¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí, señores, bienvenidos y, bueno, aquí veis que estamos en la ciudad del inicio. Bueno, os tengo una sorpresa, ¿vale? Bueno, sorpresa que a mí me costaba, pues, dos horas, creo que ha sido, no sé, pues estaba tan, tan entretenido, por decirlo así, que no me doy ni cuenta. Vale, o sea, mirad, dos putos niveles. Inmortal al 15, ¿vale? Lo he dejado tal cual estaba, lo subido solo un nivel, pero es que le quedaba nada, porque quería evolucionarlo. A vosotros, Miloti. Eh, o sea... Que... Llega a mí un Miloti que en el equipo, si no tiene ningún ataque, ni puedo darle ninguna meta, porque no tengo, en el equipo hasta que llega a nivel 20, ¿sabes? Que igual se tiraba aquí cinco capítulos sin, o sea, haciendo hueco. Así que dije, sí, pues mira, leveleo a Miloti, que como no tiene ningún ataque, y tengo que cambiar todo el rato de... El equipo se había quedado al 15, Growlite al 15 también, y Krogon al... al 13, pero porque Krogon no servía para una puta mierda. Y bueno, pues para no descompensar al equipo, los he subido a todos al 16, y ya está. Y bueno, pues tenía que mirar... Y bueno, pues tenía que mirar... Me parece que tenía que venir a... a... al profesor... al profesor, o sea, al profesor Madri, al laboratorio, y aquí vemos que viene el profesor Oak, junto a la profesora Jasmine, y a ver qué nos dicen. El profesor a Jasmine. Gracias por haber venido, profesor Oak. No hay nada de qué... No hay... Ay, perdón. No hay nada de qué. Ojo. No hay de qué. Alex me dijo que tenía que venir aquí porque necesitabas los resultados de mi investigación. Con ayuda de Alex pudimos descifrar los datos de la lápida antigua de Central City. Genial. Parece que está relacionada con mi investigación. Sobre el ADN Pokémon. Tome profesor. Aquí están los datos de mi investigación. Se los enteraron en un CEO. No sé qué coño es un CEO. O si pone a CEO, siquiera. Gracias. Voy a estudiar esto en mi laboratorio en Central City. En la torre de TVI Radio. Si necesitas algo, llámame. De inmediato. Llámame de inmediato. Madre mía, tío. Qué más se me da leer. Hace un tiempo que no leo y es que se me da fatal. Muchas gracias, Alex. Y ya que estás aquí, dicen que el gimnasio de... Inno... Innoore? Cómo se pronuncia esto? Cómo se pronuncia esto, joder. De Innoore City está abierta otra vez. Debería retar a Jessica, su líder. Bueno. Pues vamos a ir al... Imagino... A ver... Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, o sea... Imagino que será... Por un camino que había por aquí. Miствуidad... ¿Por acá leo y gente las murió? ... ¡Tú � Ah! Con ver понравился at 응Hz. Bhey... Con que decirle a yo, A ver si hay algo... ... ¡Vamos, Kambi! ¡De regalo! ¡Wow! ¿Animación? ¡Campero! ¡Vamos, Kambi! ¡Y usa placa! ¡Vale, vivimos! ¡Y esta ruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No me digas ¡No! ¡Ah! No me digas 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 No me digas